¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. ¿Alguna vez te ha pasado que mientras estás jugando un juego de mesa dices como que esto no es tan ético o esto no lo haría en la vida real? Bueno, pues en esta ocasión vamos a enfocarnos en ese tipo de juegos y voy a hablar de mi top 5 personal donde tú eres el malo. Tengo que decir que estos juegos los acomodé por qué tanto me gusta el juego, qué tan notoria es la temática de que tú eres el malvado en este juego. Mi número 5 es un juego que toma un tema histórico, precisamente estoy hablando de Crusaders y toma el tema de las cruzadas. La razón por la que digo que tú eres el malo es porque en el mapa vas a ir progresando, conquistando, evangelizando nuevos territorios. Se realiza la manera de cambiar unos tokens y poner edificios y demás. El juego funciona a través de un sistema de rondel muy interesante. Mientras más vas pasando por una zona en las vueltas que das, más fuerte se va haciendo esa acción para cuando decides activarla. Pero una vez que la activas, se vuelve prácticamente inútil. La razón por la que considero Crusaders un juego donde tú eres el malo es porque realmente lo que estás haciendo es ir a esos lugares y asesinar a la gente que vive ahí, cambiarle sus creencias y demás. El juego toma todo esto de una manera muy abstracta. Inclusive el tablero está teñido de un cierto color rojo como para simular toda la sangre que se derramó durante este periodo sin tener que hacerlo explícitamente en el mecanismo del juego. Sin embargo, Crusaders es un juego muy interesante y muy divertido, pero es un tema del que tienes que estar consciente. Inclusive los diseñadores pusieron un poquito de la historia de cada familia de cruzados que vienen ahí. Entonces, a pesar de que es un tema controversial, el juego mismo no olvida el tema que está tocando. En el número 4, un juego completamente dedicado a la corrupción. Estoy hablando de Gugong. Este juego se sitúa en China y lo que tenías que hacer en ese momento es que el emperador prohibió los sobornos. Entonces, la manera en que podías obtener favores de los oficiales y de acercarte al emperador y demás era no sobornando, pero intercambiando regalos. Entonces, si yo te doy un regalo de... Vamos a suponer, tú me das una pelota de 20 pesos y yo te doy una televisión de 200. Pues en teoría nada más estoy dándote un regalo. Lo que se hacía en ese entonces era el soborno se tomaba de la diferencia de valor de los regalos. Y este es el mecanismo que utiliza Gugong para hacer todo el juego. Vas a estar cambiando cartas donde tienes diferentes regalos de diferentes valores y los vas a estar cambiando para tener el permiso de hacer la acción en la locación donde quieres ir. Entonces, prácticamente lo que estás haciendo todo el juego es sobornando oficiales para poder acercarte al emperador y obtener su favor. En el número 3 voy a poner uno de los primeros juegos que se me vino a la mente cuando pensé en este tema y es King of New York. ¿Por qué no puse King of Tokio? Bueno, porque King of New York se me hace muchísimo más obvio el hecho de que tú eres el malo. En King of New York vas a estar peleando con tus demás compañeros por tener control sobre... Ya no solamente Nueva York, sino ciertas zonas de Nueva York. en el cual vas a estar destruyendo edificios, peleando contra el ejército, peleando contra los mismos monstruos y evolucionando tu monstruo y demás. Es como esas películas viejitas de Japón donde los kaijus están golpeándose y destruyendo edificios por todos lados. Obviamente tú eres el malo, tú estás peleando sobre una ciudad, destruyendo edificios, matando quién sabe cuánta gente. Y en King of New York es muchísimo más obvio porque literalmente destruye los edificios y estos se convierten en partes del ejército que van a intentar detenerte, a las cuales también vas a destruir. Entonces creo que aquí el tema es muchísimo más fuerte que en King of Tokio. En el número dos está un worker placement muy sencillito, pero al mismo tiempo muy divertido. Es Demon Worker. En Demon Worker tomamos el papel de algún demonio mayor. Y vamos a estar mandando nuestros demonios menores a diferentes zonas del infierno. Y al mismo tiempo vamos a estar de repente mandándolos a la superficie para que recolecten almas para nosotros. Una de las cosas que utilizas para poder contratar nuevos demonios y poder hacer acciones es precisamente las almas humanas que recolectas en la superficie. Entonces creo que es más que obvio que somos los malos en esta situación. Aunque pues estamos trabajando para nuestro beneficio también. En el número uno está un tema en el cual hay muchísimos juegos y pude haber escogido cualquiera de ellos. Estoy hablando temas donde tú eres el mafioso, tú eres el criminal y demás. Hay ejemplos como Cash and Guns, Dead Last que pude haber mencionado, pero este es el que más me gusta con esta temática. Estoy hablando de Escape Plan. Escape Plan toma lugar en el momento en que tú acabas de ser descubierto con una de las mayores cabezas criminales de la ciudad. Entonces la policía ya viene por ti y lo que tienes que hacer es ir por todos los lugares donde eres dueño o donde metiste tu dinero, recolectar el mayor dinero que puedas, usar tus contactos de la mejor manera que se te ocurra, ir evadiendo policías y al final de cierto número de días finalmente poder escapar de la ciudad. Lo malo aquí es que no conoces todo el mapa, por así decirlo. Se va a ir revelando poco a poco, vas a ir descubriendo la ciudad, no sabes exactamente por dónde debes de salir y también salir te va a costar dinero ya que debes sobornar personas, pero la idea es juntar la mayor cantidad de dinero y poder escapar. Estás compitiendo contra los demás jugadores y el primero en escapar no necesariamente va a ganar, pero sí le va a ser más complicado a todos los demás, ya que por cada turno haya pasado desde que el primer jugador escapó, vas a tener que pagar más dinero para poder seguir operando en la ciudad, sobornando más y más gente para poder escapar. Si no escapas, lamentablemente ni siquiera eres candidato a ganar. Una vez que todo el mundo haya escapado o que algunos jugadores ya hayan decidido que no pueden escapar porque no tienen el dinero suficiente, se cuenta el dinero y el que sea más rico es quien ganará. Y bueno, esto es mi top 5 personal de los juegos donde tú eres el villano. Estoy seguro que hay algunos que omití completamente, pero estos son los que a mí en lo personal me gustan más. ¿Tú crees que hay algún juego que debería estar en la lista y donde definitivamente tú eres el villano? Comenta aquí abajito, deja manita arriba, suscríbete, comparte, activa la campanita, síguenos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en la próxima.